¡Aaah! ¡Aah! ¡Ay, mi papá tocó una a la... ¡Aaah! ¡A mi no parezco un poño brillante! No me queda tan mal. ¿Qué? ¡Hay que poner algo! ¡Aah! ¿No te vienes de mi especie? ¿Qué es esto? Tenemos muchas fiestas, ¿no? ¡Te quiero! ¿Para qué? ¿Para qué? Claro que esté podrido, porque... ¿Dónde ponerlo? El trabajador número uno Muy bien, gracias Las entradas para el concierto de Karina y Marina en Málaga ya están disponibles Consíguelas en el link de la descripción antes de que se agoten Hola, 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 hola Hola mis amortitos precisos, ¿Cómo estáis? Yo estoy super, hiper, mega bien Porque hoy les traigo un video increíble Yo no diría tan increíble porque al fin y al cabo me tengo que deshacer de mi ropa Le digo roar Que hoy es un día roar Hoy no es el mejor día de mi vida Es el peor día de mi vida porque la mami chula ¿Qué digo chula? La mami a secas me ha obligado a deshacerme del 50% de mi ropa Y yo no soy capaz porque a ti te amo A ti te amo, a ti te amo A cada prenda que tengo la amo con locura Y no me puedo deshacer de ella Así que hoy tenemos un reto bastante difícil Que es deshacerme de mi ropa ¿Ahora qué hago, morditos? ¿Qué hago? Es un día muy raw Pero con vosotros pero voy a pasar super bien O al menos lo voy a intentar porque me va a costar muchísimo deshacerme de mi ropa Yo voy a probarme toda la ropa de mi vestidad con vosotros Y la verdad no sé qué haré Me lo llevaré, lo donaré, no sé qué haré con ellos Pero bueno, no pasa nada, lo pasaremos bien Ay, mi zapato con alas No me puedo deshacer de ti, te quiero tanto Eres tan bonito, eres azul como el cielo ¿A dónde vas con esto? Yo con esto me voy de compras Para unas fotos queda muy chulo Ha salido en el videoclip de mi da igual Y ha quedado super chulo Esto me lo llevo Mi nuevo novio, ¿os gusta? Nos casaremos juntos Locura Mal Karina, mal Vamos Todo bien amorcitos Vamos allá ¿Por qué empiezo? Para un bailecito Voy a empezar con todos los vestidos que tengo Así que allá vamos Este vestido me lo acabo de comprar con mi mami chula Compartimos toda la ropa Mami chula me lo voy a probar ¿Te parece bien? Esto me lo quedo Bueno amartitos Voy a hacer dos casas Uno de cosas que sí me llevo Y otro de cosas que voy a donar Así que vamos a poner sí y no Siguiendo el look Precioso Obviamente que este sí que me lo quedo Este es muy veraniego Me encanta Y con este bolsito es la combi perfecta Acabo de hacer daño en el pie Ayuda Este look me encanta Simplemente que la falda está un pelín manchada Y ya esta mancha no se quita Os lo ha garantido Porque lo he intentado ¿Sí? No Este no Denegado Me encanta Este look me encanta Me encanta Este es la cual Que no me hace mucha gracia Me lo llevo yo Bueno Si a ti te gusta Mamá Esto no Me encanta ¿No? Me encanta Esto es para ti Para mí no parezco un pollo brillante A ver, a ver A ver Haz mi baile Amorcitos Las cabras se están despidiendo de nosotros Ay, qué moras son Este look la verdad que me flipa Nunca me lo he puesto ni sabía que pusiste en mi armario Pero bueno, no pasa nada Me lo quedo Porque es mío Por eso no sabía ¿Y qué hace en mi armario? Porque me llevas mitad de armario y me robaste mitad de cosas Y tú te has robado la mitad de mi ropa Mami Esto es tuyo, ¿verdad? Sí Sí ¿Pero dónde he puesto con esto? Ninguno Devuélveme mi vestido No me queda tan mal No No Delegado Bueno, ¿qué te parece este look? A mí me encanta ¿Sí? Sí Por cierto, amorcitos ¿Sabéis de dónde viene este look? ¿Dónde ha salido este look? ¿Sabéis? Dadle un buen like a este vídeo Bueno, este look obviamente me lo llevo porque es una joyita Amorcitos, llevo muchísimo tiempo ya cambiándome de ropa Aunque no lo parezca porque no sé si lo podéis ver Pero ya está anocheciendo Amorcitos, esto es muy duro Ahora tengo que doblar toda esta ropa de vídeo Que obviamente durante estas semanas no la voy a poner Y la voy a meter dentro de la caja Se van para la nueva casa Si este vídeo llega a 30.000 likes Os enseño mi nuevo dormitorio Cuando lo tenga, obviamente Porque ahora mismo no lo tengo Ahora mismo tengo este que se va a quedar vacío El otro se queda vacío Y todo muy vacío Vamos a ver qué me llevo Y qué no me llevo ¡Wow! Esto no, ni me lo he probado, amorcitos Esto no me lo he ni probado Con esto voy a hacer un fotón Que vais a flipar Aquí hay que poner algo Y ese algo yo no lo tengo No sé qué hacer Porque nunca me lo he puesto Pero por esa razón No te pierdas esperanza, Karina Algún día te crecerá ¡Sí! Bueno, pero me lo llevo o no Sí Todas las cosas de Briggi Briggi Durante esta semana No me las voy a poner Así que las guardamos Amorditos Mami, dime ¿Me llevo esto o no? Esto es la talla S Pero esto ya Yo no me lo voy a poner Yo sí Este vestido salió en Rivales En el Instituto Me lo tengo que llevar Así que te voy a flipar Ami chula Esto es tuyo ¿Te lo llevo o no? Claro que sí Vale Este look Este, este, este traje Es increíble Increíble La verdad que me encanta Este salió en Nada más Este chándal es increíble Es un mono chándal ¡Muida! ¡Muida! Este traje Lo guardo ya Este traje me encanta Amorditos No sé qué hacer con esto ¿Me lo llevo o no? Esta camiseta salió En Te Lijo A Ti Que es nuestra canción de Navidad Que si no la habéis escuchado Escuchadla Porque es muy bonita Y no sé si lo habéis visto Pero al principio Del videoclip Sale como que se cancela Un concierto Mi concierto Desde ese momento Ya teníamos planteado Lo de hacer el concierto Ya lo estábamos preparando Para hacerlo En ese momento No podíamos hacerlo Por la pandemia No estábamos seguros De que se podía hacer Entonces No lo hicimos En esas fechas Ya ha llegado el día Ya ha llegado el momento El 27 de agosto Ya vamos a hacer el concierto Ya es 100% seguro De que lo vamos a hacer En la cajita de descripción Os dejo el link Para que consigáis Las entradas En serio Corren Porque se están acabando En serio Y tampoco Porque aquí está manchado Esto sí Porque esto es de un mono Que tengo Conjunto Esto también Porque me flipa Me encanta Y es maravilloso Esto me lo llevo así Porque esto me encanta Este chaquete Suelo también Y nada más Y es maravillosa Esto es para llamar La atención En cualquier parte De mi Este conjunto Que mono Brilli brilli Amorcitos Acabo de llenar Una caja Y me queda El 99% De mi ropa ¿Alguien me ayuda? Por favor Esto es de mi mami chula Mami chula Sí También tenemos Este conjunto También me lo voy a llevar Es muy bueno Cosas de playa Amorcitos Dios mío ¿Sí? La cámara Nos despedimos De este maravilloso vestido Te quiero Y este vestido también ¿No? Esto es nuevo Está guapo Nos despedimos De otro vestido Maravilloso De mi madre Este sí o no Este está guay Para una gala Así chula Esto yo no me lo voy a poner Porque Me dio Nos despedimos De otro vestido Este no lo llevamos Sí o sí Este tampoco No te vienes De que despeciar Es increíble Este también Este con un look chulo Con unas botas marrones Moras Moras Sí Sí Se salió en un plant of sex Ahora estamos en un momento difícil Porque no sé qué hacer con esto Yo estaba en sexto de primaria Y ya voy a terminar Para eso Este sí Sí, sí, sí Vale, esto es para boobies Mami Este sí Este está increíble Este me encanta ¿Qué es esto? Esto no, ¿verdad? Que esto es muy bonito Mami Esto sí Y este también Este ya no No Es que este ¿Este es el que tiene agujero? No Es que había uno que tenía un agujero Muy bonito Que no sé si lo habéis visto Pero era desde la serie Del amor No es un juego uno Y tiene un agujero Pero sí, está tirado Y también estaba este Pero este no, ¿no? Al final no quieras nada, chavala Este es muy mono Es muy rosa Este es muy desnudo Es que esto no tiene nada Esto no Porque esto ¿Sabéis lo que pasa con estos vestidos Con crema llantera? Que se hacen aquí como bultitos Este para el verano Es maravilloso O sea, mirad Es precioso Esto es para el verano Esto es muy... Este es muy veraniego Este también es muy bonito Este no Es que ya esto ya no se lleva Esto ya no se lleva Y es esto Antes de entrar a un cenote Me puse este vestido de rapidez Para grabar una cama De una zona Una selva súper bonita Y pues me lo puse Es muy bonito Y tiene cherries O sea, cerezas Porque Dios sabe, baby Todo Vamos a decirle que sí Este sí En una semana Los vamos a poner Todos estos vestidos Esto me lo conozco yo A ver, este es muy Muy cuero, ¿no? Vale, este también sí Porque es cuero rosa Aquí hay muchos vestidos monidos Esto es muy piscineo Imagínate que en esta semana Nos vamos a la playa Este vestido también es muy mono Y este también Es que tenemos muchas fiestas Cariño, tía Tenemos muchas fiestas Este no Ponlo un... ¡Mami! Es que está con la etiqueta ¡Que no! ¡Por favor! ¡No! Este es un top ¿Y esto? Esto no Queda horroroso ¡Sí! Esto sí Esto no Nos lo acabamos de comprar Es nuevo ¿Ah, sí? Sí, me lo puse una vez ¡Eso es Sachi Faiso! ¡Es Sachi! ¡Que no lo tiras! Está potente Está potente Esto también es para potente Está potente Está potente Está potente Esta vez ¿Sabes lo que pasa con esto? Que parecemos cocinera Este queda muy bonito Sigue No No Es que esto Esto era de cuando mi madre me tuvo Bueno, morditos Ahora ya me he cansado La verdad de la ropa Así que me voy a dar Un pequeño relax Donde voy a decidir Que zapatos me llevo Y que no Esto ¿Lo dejamos, no? Si nos vamos a la playa Estos Estos ¿Tienes dos? Para que no estoy Y otros mío Cuando guardamos Estos son muy buenos Sí Para que no No Estos no No Están aquí ya rotas Eso Queramos Te quiero Sí, sí, sí Esto me lo dejo yo Porque estos Estos tacones Son los más cómodos Que he visto en mi vida En serio Estas sandalias A mí estos zapatos Ya no me entran Está guapo No Estos ya no nos entra A ver No Estos Sí Son súper cómodos Estos también Son muy Muy, muy cómodos Dejamos Esto sí ¿Cuándo la última vez pusiste estos zapatos? No me acuerdo Pero son muy bonitos ¿Para qué? Karina Esto sí Esto nos lo dejamos Si quieres descansar hoy Mañana sigues Que es tu obligación Amorcitos Pensaréis que Karina No exageres No exagero Es mucha ropa ¿Y te queda una habitación más? No Amorcitos Amorcitos día 1 completado Ya seguimos mañana en el día 2 Porque estoy súper cansada Y tú también Mami chula Bueno amortitos Día 2 Hoy lo que voy a hacer Va a ser quitar Toda la decoración De mi dormitorio Que no es poca Y lo voy a hacer Como vosotros Si es verdad Que los muebles grandes No los voy a quitar Solo porque No quiero romper algo Porque si no Ya sabéis amortitos No quiero romper nada Y soy muy torpe Entonces yo voy a quitar Toda la decoración Y quiero que me acompañéis Así que ¡Vamos! ¡Woo! Por supuesto Chanel Me va a acompañar A que sí Toda manzana Y niña ¡Ay, ay, ay, ay! Voy a quitar Toda esta decoración La de ahí Por aquí Por aquí La mesa Todo Y por aquí Esto obviamente No me lo voy a llevar Voy a ver Que tengo En estos armarios Que no sé lo que tengo Esto Y decoración Esto nos lo trajimos De México Y todo esto Ah, bueno Y todo el techo No va a ser muy fácil La verdad Quitarlo yo sola Pero bueno Lo vamos a intentar Algo que estaría Súper bien Sería Tener cajas Pero se me han olvidado Abajo Así como citos Un momento Que ahora mismo vuelvo ¡Woo! Ya tengo las cajas He traído tres cajas Espero que no necesite más Porque si no Vamos a tener Un furgón De solamente Decoración mía Pero me voy a quejar Un poquito ¿Vale? A mí Me han dejado sola Sola A mí nadie me ayuda A quitar toda la decoración De mi dormitorio Y eso es muy feo Muy feo ¿Vale? Me quejo porque No me escucha aquí nadie Bye Iba a empezar ya A quitar cosas Pero primero voy a montar Las cajas A ver como lo hago Chicos voy a empezar Con las primeras Decoraciones Esto lo tengo que envolver Bien Porque si no se rompe Se me ha ocurrido Una idea genial Y es que he traído Burbuja Para todas las cosas De cristal De vidrio Que se puedan romper Las guardo en papel De burbuja Y así no se rompen Soy un genio Solamente lo he colocado No lo he roto Mami chula Solo Velas Una cosa os digo No he encendido Ni una vela Diosa Consíguelo en www.carimmarina.com Alguien me dice a mi amorcitos Para que tengo Tantos antifaces En realidad Estas cajas Se llenan super rápido Y entonces Acabo de encontrar Esta botella Esta botella Tiene algo Espero que no sea Nada raro Que esté podrido Porque yo Soy muy quisquillosa Con los olores Y Ay Estoy en mi escritorio Y ahora voy a ver Qué cosas Me llevo Qué cosas No de momento Me estoy llevando todo Porque todo me parece Muy útil Un cajón lleno de cosas Y tengo que ver Qué me llevo Porque hay muchas cosas Que ¿Por qué tengo Esto aquí? ¿Por qué? Así ha quedado La caja La voy a cerrar Ya Siguiente caja La montamos En 3 3 2 1 Listo Vamos a empezar A meter cosas A tober Ok amorcitos Voy a ver Lo que tengo En esta cesta De aquí Tengo un peluche Y tengo unos cuantos cuadernos Aquí tengo un árbol Pero antes tenía fotos De cuando era pequeña Pero ahora mismo No sé dónde están Entonces Yo creo que esto lo voy a tirar Ya Porque esto ya Están baleando Y 113 cosas Que hacer antes De los 13 Pues ya voy tarde Ya voy muy tarde Porque este año cumplo 15 Cortitos Tengo muchísimo calor Pero bueno Seguimos Que ya queda Muy poquito Voy a llevarme esto Nos lo llevamos Y toda esta espantería También me la llevo Guardar nuestra máquina De algodón De azúcar Bueno amorcitos Estoy aquí arriba En una escalera Sola Nadie me ha querido ayudar Y si me caigo Quiero que quede Que os quiero mucho A todo el mundo Bueno amorcitos Así ha quedado El dormitorio Yo sé que estáis flipando Pero mirad Nada por aquí Nada por allá Solamente esta mesa Que la vamos a dejar aquí Estamos en el día Antes de la mudanza Estamos todos aquí En la casa Empaquetando A lo bestia Porque creemos Queremos querernos a tiempo Tenemos muchas cosas Que guardar Yo sigo con la mami chula En el vestidor Que creo que vais a flipar Nunca habéis visto Yo creo Si el vestidor Está Bueno no está mal Está entre vacío Y con muchas cosas encima Y aquí está la mami chula Mami chula Están poniendo Restos de ropa Que hay Que yo no sé Dónde ponerlo Pero bueno Ay que sabado es eso Para mí Bueno amorcitos Toda esta ropa Ya la hemos quitado La mami chula Y yo Y aquí voy a poner Ahora calcetines Etcétera Todos hay que quitarlo Esta maleta Hay que llenarla Llevamos estas cajas Y fueren muchas más Es que claro Es que queda un día Un día En esta casa Adiós casa No sé por qué tenemos Tantos calcetines Aborditos Y tenemos al trabajador Número uno José ¿Cómo te encuentras? Vamos Pues acarreando cajas Que hay como mil O más Y ahí está el abuelo El abuelo se esconde Y la abuela Chula empaquetando Aquí tenemos Todos los discos Chapas Madre mía ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Muy alegre ¿Estás cansada? No Ve y graba Donde estamos Prendiendo las cajas Que se vean Para ver si son Capaces de cortarlas Es imposible Mira todavía Falta todo esto Todo esto Se lo tienen que llevar Afuera Que hoy se llevan Dos furgones Trabajador Número dos Bien ¿Cómo te encuentras? Con mucha calor ¿Sí? Mucho Muchas gracias Seara Me está regrando flores Gracias Y trabajadora número No sé ¿Quién? No trabaja No trabaja Estoy sin miedo Mi dedo Estoy de baja Por la cara Le ha empezado a doler Le ha empezado a doler El dedo El dedo gordo En serio Y os voy a llevar Fuera Para que veáis Aquí tenemos Mi sillón Ropa Cajas Más cajas Mirad Y todavía falta Más de la mitad Taborcitos Madre mía Y ya estamos Llevando Todos los coches Chanera y el ayudante Mayor Chanera Y creemos que no va a caber En los tres camiones Yo no sé lo que vamos a hacer La verdad es que no entra Es que nos hemos puesto a calcular Por metro cúbico Y no entra Entonces yo no sé Si va a caber todo esto Es que tenemos Muchas cosas Bueno amortitos La gente trabajadora sigue Aquí estoy con el alfombro Estoy llevando todas las cosas Que puedo Y seguimos para bingo Rar Eh Cuida Mira aquí El pellejo levantado Bueno amortitos Acaban de llegar Los transportistas Y van a llevar Todas las cosas A ver que entra Que no estoy muy preocupada José Vas a conjunto Guapo Rojo Me encanta Esto es un buen coche Para llevarlos Y para llamarlo tan chum Controladora Número uno Estoy tomando un descanso Yo ahora Voy a mirar nada más Mila es la que va diciendo Cuidado Cuidado ¡Alarú no! Bien Yo ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y amorditos, recordar que en la cajita de descripción os dejo el link para que podáis conseguir las entradas de nuestro concierto correr porque se están agotando súper rápido, 27 de agosto. Os espero a todos y nos los quiero muchísimo y en la cajita de descripción también os dejo el link de nuestra tienda para que la bichéis porque tienen cosas impresionantes. Así que os quiero mucho, muchísimos besitos grosos. Gracias por acompañarme.